La Agencia Espacial Mexicana amplió el plazo para que estudiantes mexicanos realicen estancias inmersivas de investigación en el AMES Research Center de la NASA en otoño de 2020. En un comunicado, el organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el 25 de febrero de 2020 es la nueva fecha límite para que las instituciones mexicanas de educación superior públicas y privadas que así lo soliciten puedan postular a sus estudiantes. Salvador Landero Zayala, director general de la Agencia Espacial Mexicana, destacó que se redoblan esfuerzos para que la juventud tenga cada vez más oportunidades de acceder a una formación especializada que le permita integrarse a sectores estratégicos de telecomunicaciones, observación de la Tierra y exploración espacial. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes indicó que los interesados deben cursar carreras o posgrados en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, tener promedio mayor de 8.5 y más de 75% de los créditos del plan curricular, así como la certificación del idioma inglés.